Cinco menores de edad se dieron cita en el Camposanto San Fernando, ubicado en la calle 10 en Guaymas, desde temprana hora para limpiar tumbas y así obtener dinero para comprar los regalos de sus mamás. Oscar Adrián Cabrera, de 12 años de edad, llegó acompañado de Perla Guadalupe López, de 10, Arlene Michel, Jocelina Andrea, de 8, y Kevin Alexis Gutiérrez, de 12, con cubetas y escobas para lavar los sepulcros de las madres que se adelantaron en el camino. ¿Qué es lo que andan haciendo aquí en el panteón? Lavando tumbas. ¿Lavando tumbas? Sí. ¿Y les va bien lavando tumbas? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Acarriamos agua, echamos agua a las macetas, las flores y ya, me dan dinero. ¿Ya tienen el regalito para sus mamás? Yo sí, yo ya lo partí. ¿Qué les van a regalar? Yo no lo voy a regalar una... Yo un cambio. Licuadora. Yo... Un chocolate. Con información e imágenes de Jessica Ojeda, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.